Y bueno, en principio, ustedes saben que a mí me encanta la decoración, que estudié decoración y que hago cosas, y hecho cosas, decoración, entonces es un poco como hacer un trabajo para mí misma, ¿no? Que sea la persona que más conozco, porque una de las cosas que tiene que saber un decorador es el estilo de vida y los gustos de la persona que va a habitar, entonces yo soy mi mejor clienta para mí. Exacto. Bueno, este departamento lo agarré primero en un estado calamitoso, es un departamento que tiene 40 años, un edificio que tiene 40 años, pero bueno, yo aprendí algunas cosas cuando vos buscas un departamento y tenés la posibilidad de reformarlo, que tenés que mirar lo básico, que es la orientación, la luz y el edificio, y el barrio, por supuesto. Que son las cosas que no se pueden modificar, todo lo demás adentro, todo lo podés transformar completamente. Y tenés esa visión, o sea, entras y lo imaginás. Porque bueno, yo sabía que quería un departamento que tuviera mucha luz, que diera al oeste o al noroeste para que entrara el sol, a mí me gusta mucho el sol, y entonces con esos parámetros, que fuera todo luminoso, que fuera alto, en este caso que tuviera un balcón terraza, y cuando reunía todas esas condiciones, todo lo de adentro se puede arreglar y se puede modificar. Entonces ahí me metí en la operación transformación, con cosas muy simples, líneas simples, finetas, y después bueno, por ahí darle toques de decoración con el color. Y en los ambientes en general me jugué más con el color en las paredes. Y entonces acá, esa es una... ¿Y cómo te animas a jugar tanto con el color y que te quede bien? Porque eso es lo importante, ¿no? Y bueno, porque primero aplicás un poco las reglas de combinación de color que uno aprende cuando estudia decoración, sabes con qué gama se combina bien con otras, y bueno, después hay que pensar en todo. Una de las cosas que aprendí es que, por ejemplo, está muy bueno partir de una tela, de un género, de un estampado, y ver esos colores, y después ver esa combinación de colores, y después ver cómo vas en las paredes, en el piso, en los objetos y en los muebles. Ah, me encanta, eso es un buen tip, ¿eh? Claro, absolutamente. Esta última reforma, ¿qué fue lo que vos dijiste, tengo que cambiar, no sé, pisos, colores? Sí, bueno, piso, el piso es fundamental para mí, la madera le da una calidez a los ambientes. Sí, es verdad. Que, bueno, aparte de la calidad, ¿no? Que, o sea, una buena madera, un buen piso, da una sensación de calidad en un departamento. Y entonces a este le puse, a todo el departamento, el mismo piso. Este es un roble eslabonia de Patagonia, muy, muy cálido, con mucha beta. Con beta, con beta, con beta, me encanta. Claro, y es clásico y moderno al mismo tiempo, y muy cálido, y combina perfecto con el azul de la pared. Sí, el marrón con el azul, la madera con el azul, que es divina, es turquesa. Así que, bueno, me... Y afuera, ese lugar que es divino, tenés un deck. Sí, ese es la vedette, ese balcón terraza. Totalmente. Es la vedette del departamento. Yo busqué especialmente un departamento con balcón terraza, porque me gusta el sol, me gusta la vida al aire libre, y en una ciudad... Es un oasis, porque en pleno centro de la ciudad, tener ese espacio... Claro, entonces lo llené de plantas, hice como una decoración con plantas que siguen un ritmo, si después lo ves te vas a dar cuenta, y las plantas a su vez están iluminadas, de manera que de noche creas un clima divino ahí en el balcón. Le puse muebles y ese deck, que también le da una sensación de... Aparte es como una continuidad también de este living, o sea, ahí se puede... tenés también living y como una mesa con sillas, espectacular. Y tengo, claro, y da una sensación de muchísima más amplitud, porque es una continuidad del living, ahí. Y me encanta, María, las frases que pusiste, bueno, en todo el departamento, porque, bueno, son muy vos, ¿no? Deben tener mucho, cada frase creo que la debes haber pensado y... Obviamente, obviamente. Y tiene todo un porqué, ¿o no? Absolutamente. Cada frase, además que se usa decorar con frases, con vinilos, para mí cada frase tiene un significado. Y, por ejemplo, esta que es, para contarles en castellano, el hogar es donde está el corazón. Ay, sí. ¿Qué es eso? Porque uno, para mí no hay un lugar definitivo en la vida de una persona. En mi caso, yo me mudé muchas veces en mi vida y cada lugar lo preparé y lo decoré como, no sé, como mi hogar, como mi lugar. A veces con más recursos económicos, otras con menos, pero siempre traté de que sea acogedor, de que sea un lugar al que me gusta volver, en el que me gusta estar. Si tengo que estar un sábado a la noche sola o un domingo pasar todo un día. Y te gusta estar en tu casa. Sí, me gusta. Y esta pared me encantó. No, esta pared es mi vedette porque la frase dice, son los amigos que uno encuentra en el camino quienes te ayudan a apreciar el trayecto, ¿no? Divino. Y ahí están tus amigas. Y están las fotos de mis amigas, tengo a mis compañeras del colegio secundario, que son las famosas infieles, y el resto son el grupo al que yo bauticé las pecadoras en distintas circunstancias, algunas en viaje. Ay, María, qué nombres, ¿eh? Sí, las promociono por radio, ella sabe, la conoce todo el mundo. ¿Y cuál es, del departamento, cuál es tu lugar preferido? Ese que vos decís, ay, quiero estar, quiero llegar y sentarme ahí o acostarme o lo que sea. Y el balcón es uno de mis lugares preferidos porque es hermoso y porque me gusta el aire libre, y sobre todo en verano, obviamente. Después en invierno el balcón es como que se cierra un poco y disfrutas más la vista que el estar. Pero tengo una parrilla también en el balcón, así que hago asados. Ah, bueno. Sí, me encanta, es como un multiuso. Y después me gusta mucho mi cuarto. Mi cuarto lo decoré con colores casi marinos, colores aguamarina, azules profundos, color arena. Tiene, bueno, un ventilador de techo que parece que simula hojas de palmera, porque a mí me gusta mucho el mar. Muy propical. Sí, me gusta esa sensación del mar y de soñar que estoy en una, sí, en una cabaña frente al mar. Ah, está bueno. Es que cuando ya el ventilador te hace acordar eso, ¿verdad? Claro, a mí me gusta, por ejemplo, desayunar en la cama a los fines de semana, que no me tengo que levantar a las 5. Y me gusta comer en la cama también. Sí. Y es un lugar muy... Y después, bueno, tengo la habitación que armé para cambiarme y arreglarme y demás, que también me gusta mucho. En realidad, en muchos lugares. Te gusta toda tu casa. No. Y después, bueno, tengo la habitación que armé para cambiarme y arreglarme y arreglarme y arreglarme y arreglarme y arreglarme. Gracias.